Loco, tu me tienes loco Quiero decirte mil cosas, eres una niña hermosa Quiero entregarte el corazón junto con un par de rosas Quiero hacerte muy feliz y hacerte sobreír Que mi vida te pertenezca solamente a ti Quiero darte buenos días por la mañana Meterme por tu balcón y terminar junto a tu cama Prepararte el desayuno y llevártelo a la sala Escuchar tu linda voz, que me digas que me ama Darte mil peluches, mil abrazos, mil te amos Sabes bien que la vida la disfrutaría de tu mano Bella dama, eres lo que había soñado Lo que siempre había buscado, pero nunca había encontrado ¿Quién diría que yo me enamoraría? Que mi vida entregaría a alguien que no pensaría Porque tú me tienes loco y a la vez tan bien atado Quiero confesarte algo, tú me estás enamorando Oh, 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 oh Tú me tienes loco, nena, mi corazón ya no frena Yo lo daría todo por esos ojitos que envenenan Ven a darte cuenta lo que siento dentro Ven a hacerse orar que lo que digo es cierto Me gustas al chile que me traes en la banqueta Mujer y sueña linda y sobre todo muy coqueta Me la paso pensando y soñándote a mi lado Aunque tu mamá no me quiere porque dice que soy vago Que me la paso en la calle con mis cómics en la esquina Que no soy un buen partido y que menos para su niña Pero que va, al final tú tienes esa decisión Dime que me quieres o me romperás el corazón Loco, loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco, loco, loco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco Yeah, yeah, ma Tú me tienes loco, loco, loco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco, tú me tienes loco Tú me tienes loco, loco, loco Tú me tienes loco